en este vídeo quiero compartir y seguir mostrando de las plantas nativas de la región del altiplano pues amigos esta vez les voy a mostrar de otras plantas nativas de la región del altiplano del alto andino esta vez tenemos a esta planta o arbusto llamado chilca su estatura tamaño de esta planta puede variar puede medir con unas 62 metros 3 metros y hasta 4 4 y medio de su altura pues aquí como podemos verlo yo mido como unos 60 y esta planta se ve bastante tamaño de altura pues está buena este tipo de planta que así podemos ver en algunas partes puede ser medianos un poco más pequeños y en algunas partes para ser más grande su tamaño varía de este tipo de planta al terreno que se establece hábitat este tipo de planta crece en ese cerro serranías serranías ondulados montañosos ríos pampas y quizás un poco es escaso de ver algunos en algunas partes de la región del altiplano pero en este parte tenemos más poblado con este tipo de planta nativa o arbusto probablemente que en algunas partes es quizás en algunas partes del altiplano o región del altiplano es escaso ver este tipo de planta tanto como de su tamaño pero en este sector más que todo tenemos más poblado con este tipo de planta chica su nombre científico de este planta sería batamote guachiaris salicifolia quizás otros tíos tías conocen con otro tipo de nombre pero generalmente nosotros conocemos con nombre de chica tipo de planta tienen sus propiedades colativas que pueden ser contra cáncer que deja avanzar a prostatitis y otras enfermedades pues siguen utilizando algunos días preparando algunas medicinas de este planta natural encuentran ubicados en esta región del altiplano de bolivia en el altiplano de bolivia este tipo de planta o arbusto florece a cualquier mes del año pero generalmente este florece más que todo en este octubre noviembre diciembre donde tiene su miel como pueden apreciar amigos es así su flor de este planta pues así es su semilla y con el tiempo madura su semilla cambia de color en color de café oscuro tamaño de clavo de olor pero delegados es leñoso sus tallos son algo cilindroso pues algunos plantas tienen sus troncos posteriormente cuando se secan es usado para la leña para cocinarse en fogón pues las llamas consumen este tipo de plantas y consumen ellos saben que este planta o estar gusto tienen sus propiedades beneficiosas por eso las llamas siempre consumen por las mañanas después de pastar pero sólo donde hay pero tampoco como estar tarde simplemente unas piscas como medicinas o algo pues amigos en el siguiente vídeo les estaré mostrando más de estas plantas nativas de la región del altiplano